La invitación a esta empresa, que es la gran desconocida, lo decíamos cuando hemos entrado, el grupo TRIA Ingeniería, que lleva desarrollando un trabajo de hace más de dos años aquí en Linares, que trabaja directamente en materia ferroviaria. Entiendo que ahora Javier profundizará un poquito más en cuál es la materia en la que se trabaja desde aquí, desde el centro de Linares, y sobre todo he venido a visitar el centro para aprovechar y repartir con ellos y compartir con ellos cuáles son las necesidades que tienen como empresa y nosotros como ciudad cuáles son las bonanzas para que sigan creciendo en Linares. Le hemos puesto todo lo que tiene Linares encima de la mesa, tiene universidad, tiene escuela politécnica, tiene formación a demanda de los propios trabajadores que necesiten y también tienen esas bonificaciones fiscales, tanto del Ayuntamiento de Linares como el Plan Intensivo de Empleo y Emprendimiento de Diputación, que se lo ponemos en conocimiento para que crezca en la ciudad. Creo que ha sido una visita muy interesante. Desconocía o es el gran desconocido la ingeniería aquí en Linares y para qué se trabaja, puesto que se trabaja desde este centro para muchísimos países y creo que es necesario dar a conocer de forma positiva que este tipo de empresas implantadas en Linares también tienen un poder de crecimiento y tienen un poder de dinamizar la economía en nuestra ciudad. ...tenerle aquí. Yo como director del desarrollo de negocio del Grupo Tría, bueno, nosotros somos una empresa que nacimos como una ingeniería. Hoy en día desarrollamos proyectos exclusivamente ferroviarios en cinco países, Latinoamérica, Norteamérica, Caribe y España. Y aquí desde Linares damos soporte de ingeniería a nivel de documentación, oficina técnica, a empresas que desarrollan proyectos también ferroviarios por todo el mundo, desde Bélgica, Israel, Estados Unidos. Para nosotros es una oportunidad muy interesante estar aquí y la verdad que después de la conversación que hemos estudiado con el alcalde, bueno, nos resulta bastante interesante estudiar la opción de seguir creciendo en esta oficina, incluso mirar nuevos horizontes y desarrollar también parte de nuestra ingeniería como grupo desde esta localización. Entonces, bueno, nos llevamos tarea para casa, agradecidos otra vez al alcalde y a la ciudad de Linares. Y nada, aquí seguiremos trabajando con José Navarro a la cabeza, ofreciendo el servicio que seguimos ofreciendo y que debemos ofrecer a nuestros clientes. Que venimos años desarrollando una tecnología un poco particular, que es unos ejes de ancho variable para tráfico de mercancías. Y hace un par de meses resultamos adjudicatarios por parte del Ministerio de Transporte de diseñar una locomotora que sea capaz de cambiar de ancho en movimiento, digamos, a través del paso de la vía por una instalación, que sería la que desarrollaríamos, para que los trenes de mercancías puedan circular por Europa, por ancho ruso, incluso llegar hasta China, sin tener que cambiar de ancho, que es lo que hoy en día se realiza. Entonces, toda esa ingeniería que viene detrás, ese trabajo de oficina técnica, pues estamos valorando seriamente centralizarlo aquí en Linares, acompañando al equipo que ya está prestando servicios similares de este tipo de trabajo y de ingeniería aquí en Paracaz. Entonces, eso es un poco lo que estamos mirando. Agradecer a Javier Perales por la visita y las prestaciones o posibilidades que nos puede ofrecer desde el Ayuntamiento. Y nada, comenzamos esta andadura hace dos años y cuatro meses con seis trabajadores y poco a poco hemos ido creciendo hasta 20 trabajadores que estamos entre delineantes e ingenieros en esta empresa. Nos dedicamos al sector del ferroviario y lo que realmente hacemos en esta delegación, sobre todo es dar servicio a una empresa principal como SCAF y con las posibilidades de ir creciendo con otras distintas empresas. Y como ha comentado antes Javier, Javier Cabeza, pues nada, otros proyectos que estamos muy interesados en que entre aquí en Linares y que vaya creciendo la empleabilidad en Linares y sobre todo en nuestra empresa, en nuestra delegación. Estamos en el estudio, estamos estudiando en ese sentido, llevamos una semana estudiando la posibilidad de incorporar personal dentro de esta delegación para trabajos directos para ATRIA, para nuestra empresa y para nuestra principal empresa que es ATRIA Ingeniería.